el outfit señores para esta noche acá, miren ahí de cuerpo completo, humildad total señores ni 20 dólares en todo el outfit nos dijeron que vayamos con ropa casual que es lo que voy a hacer la verdad y pues nada de formalidad, nada de saco nada, así es que señores disfrutemos de este evento y disfruten ustedes también conmigo vamos directo al evento ok, por cierto me encontré al señor Receba varios creadores de contenido interesantes y me dijo su Dream Team seguro si ese video ya lo subí por ahí te dejo una tarjetita vamos ahora sí al bus que nos va a transportar, parece que nos vamos en bus y sí, señores, muy contentos la verdad estoy muy emocionado acompáñenme una vez más porque la verdad se viene un contenido muy pero muy interesante ahí estamos chicos con Don F. Droid llegamos al evento ahí van bajando los creadores de contenido más famosos ahí está el arquero sin guantes ahí también está el crack evento Toti, bien ese es el bus donde hemos venido no tengo ni idea de dónde estamos pero acá lo más importante es que ya estamos acá miren vamos a confirmar lo que ya les había dicho antes ahora mismo en España son casi las 8 de la noche pero miren cielo despejado parece o sea parece literalmente que estaríamos 3, 4 de la tarde ahí en la TAM y pues bueno vamos a ver qué tal nos va en el evento hay bastante bastante creador de contenido seguro lo van a poder observar ahí si están mirando este video recién en esta parte en la entrada muchachos en la entrada del evento Caballero Buenas Tardes estamos ahora mismo entrando primero que nos aparece Ford The Club ahí en la entradita muy bien preparado todo al menos con toda la temática ahí está EPSI 25 venimos a EPSI 25 no sé la verdad de esto qué es pues en Perú para los que no saben le llamaríamos Coliseo al lugar donde estamos pero pues ni idea no sé que sea me imagino que acabamos a descubrir estamos esperando la fotito muchachones foto del evento seguro que lo va a subir por mi Instagram así es que síganme por Instagram muchachos abajo en la descripción ahí va a estar todo publicado sección de fotos chicos finalizadas la verdad por ahí encontramos la sección de fotos que es justo en la entrada y ahora pues vamos a descubrir qué tenemos detrás de estas puertas que encontramos qué lindo queda esto y por acá también está Jonah los demás creadores de contenido y está muy bueno muy muy adaptado a los colores del EPSI en todas en todas sus plataformas en consolas el de mobile y la verdad es muy parecido a lo que vimos en la entrada está muy pero muy bonito entramos un poquito más y encontramos la portada la portada si no me equivoco esta portada salió en la edición Ultimate y está muy bonito y acá tenemos por supuesto el EPSI 25 Ultimate lo que les decía acá están todos los los que están en la portada Buffon Aitana Bomati Jude Bellingham Zidane y David Beckham que nos han dicho que van a venir a ver si podemos sacar una foto o sea ya si va podemos sacar una foto con Bellingham pues señores ya sería una locura locura historia ¿no? pero este es pues la portada ¿no? estamos entrando al tema ya principal tenemos la verdad varios apartados les mostré el tema de la portadita en donde están en donde están los bueno ya donde está la portada Ultimate y por aquí yo no sé que están haciendo pero está todo con seguridad están básicamente haciendo no sé no quiero meter la pata pero me parece que está doña Aitana Bomati que creo que están haciendo alguna entrevista quiero pensar o no bueno no quiero meter la pata pero están ahí pues hablando ¿no? hablando luego en la parte de atrás tenemos el tema de Rush que dicho sea de paso para Mobile creo que no sé si lo vayan a colocar en algún momento pero para la versión de consolas en PC pues es el atractivo ¿no? de esta temporada que sería Rush que la verdad a mí yo que lo he probado seguro que lo tienen en mi canal Frank HD si ya lo subí ese video mírelo por ahí también les dejo una tarjetita y ese modo de juego para mí junto al Ultimate Team la verdad es que a mí me ha gustado en esta sección señores encontramos el Ford de Club es como un vestuario y lo que más me llama la atención es que tenemos equipación del Real Madrid señores ya saben que es partner del FC y pues chicos miren las firmas de varios jugadores me imagino que es de la presente temporada no quiero embarrarlo o a lo mejor hay una firma de un jugador de otras temporadas esta parece del bicho pues no lo sé luego tenemos acá la del equipo femenino también están las dos y por acá tenemos algunas botas botas un poquito antiguas por supuesto tenemos un banderín también ahí miren del Real Madrid lindo la verdad el tema del Real Madrid al menos los jugadores ya saben que yo no soy fanático pero a alguien le va a hacer ilusión en esto pero tenemos también por acá balón de cracks y señores como me gustaría tener a este señor en el juego tenemos a Don Alfredo Di Stefano por acá luego en la vitrina encontramos algunas cositas banderines botines más fotos miren quien está uy quien está todos los fanáticos de Don Jude Bellingham a dejar su foto tenemos también botines por acá encontramos por ahí una foto de la final de la Copa de Copa de Inglaterra encontramos algo de Zinedine Zidane señores Don Zinedine Zidane esta mítica camiseta que a mí me hace acordar algo señores cuando eliminaron a la Brasil del Yogo Bonito este Zidane se carrileó literalmente a toda Francia y miren acá tenemos algunas cositas más un libro Smile Zidane tenemos el balón del mundial de 1974 tenemos otro balón y está autografiado detalles muy impresionantes la verdad maletines por acá más botines encontramos una copa por acá y señores esta camiseta ayúdeme dice café café Brasil a quién le pertenecerá la verdad no sé quién es no no o sea sé que es de Brasil pero a qué jugador no aparece lo que sí lo usa es que es un poquito antigua y pues viene acompañado con el tema de de balones tenemos la balón tango este balón histórico la verdad luego por otra parte tenemos algunas cositas más que los iré pasando rápido más botines mira acá también tenemos otra llegamos al último apartado y tenemos camiseta del Atlético de Madrid y también tenemos camiseta del Atlético de Madrid en este caso masculino las dos equipaciones están ahí muy bonitas para todos los colchoneros y por acá tenemos algunos detalles más la liga mira así es un trofeo que se entregaba en la liga el team of the season mira para que la gente la gente pueda verlo gorrito del Atlético banderín por acá algunos libros más y algunos botines en resumen señores todo este apartado que ven acá que les mostré es el apartado se podría decir como un vestuario en donde tenemos grandes cosas hemos visto cosas de Zidane del Real Madrid del Atlético de Madrid una equipación de Brasil que me tienen que ayudar en la caja de comentarios a saber quién es estamos entrando por la puerta de Rush ok una puertita mira con iluminación LED ahí bien bonita de color verde y por acá pues señores encontramos todo este apartado iluminado y muy interesante que está de color verde ok es lo que más me llama la atención por supuesto haciendo alusión al juego en los colores lo que encontramos ahora es una pantalia donde tenemos a a reserva por esta primera entrada que como ven ahí está el campo si damos toda la vuelta por acá entramos a este lugar un lugar que está también muy muy bien tematizado y por acá pues podemos encontrar el tema de vamos a entrar un poquito por acá y encontramos tipo una sala pero esta sala tiene bueno para que te puedas sentar por acá tenemos el apartado de un futbolito no sé cómo le conozcan en su país yo en Perú le decimos mesitas bueno es como yo le conozco por acá tenemos sala tenemos el tema ojo una cosa que me acabo de dar cuenta señores encontramos primero una equipación de la Roma pero lo más importante damas y caballeros ya voy encontrando lo primero de Epsi Mobile que ya saben que subimos Epsi Mobile bueno Epsi Mobile Epsi 25 pero señores miren esta firma de quien será un guante ahí con una firma tenemos ahí este si no me equivoco es Dalg no que dice Chelsea David bueno David parecía Dalg señores y miren lo lindo de quien está acá si tú llegaste a tener este Ronaldinho deja tu like ahora mismo hijo mío una vez más porque mira si no lo dejaste al inicio Epsi Mobile la cartita de Don Ronaldinho tremenda la carta y acá tenemos un botincito también seguimos avanzando y por acá tenemos una equipación de Epsi Mobile también mira con la tematizado nos dice where the football continues y por acá tenemos otros detallitos más otros detallitos más interesantes arriba que también pueden ver que tiene que ver con el Epsi Mobile por supuesto y la parte de al frente viene con un monitor y chicos acá tenemos cositas mira tenemos el tema del Epsi Mobile que hay varios dispositivos ahí y lo vamos y lo vamos a probar un poco ok pero acá encontramos el tema también a ver si me permiten el tema de el mítico emote quien no tiene este emote la verdad es una cosa de locos que acá está el emote del jajaja la verdad es que yo lo tengo como emote en el canal los miembros lo pueden disfrutar y tenemos por acá una copita la verdad es que esta parte ya viene tematizado con el tema de los emotes estamos con el balón y por supuesto una equipación del Benfica muy bonita la verdad esta parte primer vistazo hacia el juego no tiene Epsi Points pero tiene joyas chicos aprovechemos vamos a aprovechar un sobre ya que tenemos joyas vamos a meterle 4000 joyitas por acá vamos a darle señores y si llego a sacar un jugador bueno uy camina atención bueno héroe giro Rosiki si no me equivoco creo que estaba Rosiki pero si es el señor Rosiki de 93 como diría la cobra todo este apartado que ven acá básicamente es tematizado con el tema de lo que vendría a ser Epsi Mobile y claro no me quiero olvidar de algo que estaba a la salida que no me había dado cuenta por donde entré tenemos el tema de banderines con los clubes partners el City la Juventus está el Borussia tenemos una equipación del Chelsea también por acá y arriba por supuesto mira y claro si tú tuviste a esta carta a Ronaldo Nazario a dejar tu like detrás de todo esto que les acabo de mostrar nos vamos para adelante y encontramos un salón un poquito más privado que como ven pues acá tenemos igual esto parece que está en varias partes del lugar porque tenemos varios de estos donde podemos probar el modo Rush que acá lo tenemos mira ahí estamos en el OBS y pues por acá podemos ir descubriendo un poquito un poquito de que mira para que podamos probar o sea yo puedo agarrar el mando y puedo probar el juego esto es increíble la verdad esto me parece increíble para una persona que quiera disfrutar ahí del gameplay diferentes pantallas y seguimos teniendo pues muchas pero muchas bueno tenemos mucho entretenimiento acá no regresando un poquito a la entrada que está en el estadio donde les mostré que es el tema de Rush aquí pues encontramos esta zona que es muy parecida a la de Alia que es de donde venimos acá es donde estaba todo el apartado de mobile si nos vamos para el otro lado pues mira primero tú te puedes ir por acá y hacer celebraciones y todo pues bueno entramos y lo mismo ese apartado de acá me parece que es idéntico al que había en el otro lado acá tenemos el apartado de gaming el apartado nuevamente para poder probar el juego para poder disfrutarlo que hay personas que por ejemplo están disfrutando del contenido sin ningún tipo de problemas y eso es muy bueno con lo cual acá tenemos todo esto chachos me encontré con Neux un seguidor y pues bueno estamos acá en el escenario este es todo el tema del escenario hay un DJ que no sé si se escuche bien por el micro pero bueno acá estamos señores acá estamos me parece que por esta puerta van a salir los jugadores vamos a estar atentos porque por acá tendrían que pasar los jugadores ok el señor Jules Pellinga señores que bien me cae el Jules Pellinga a pesar que es del Madrid a ver quien sale ahora señores vamos a ver doña Aitana mejor jugadora del mundo señores el siguiente señores o la siguiente creo que se viene jugador creo que se viene leyenda a ver quien viene si leyenda señores lo acaban de anunciar leyenda ahora mismo ahí está Eden Hazard señores Eden en Cázar señores ahí está está con gorra chicos lo que no pudo hacerlo en el Real Madrid lo que no pudo hacerlo pues bueno ya está como héroe en el juego y ahí está quien hace su aparición ahora mismo ahora mismo a ver eso no mira en el itinerario no nos colocaron que iba a estar Hendrik con lo cual la verdad señores muy muy sorprendido con Don Hendrik y señores entró Don Zinedine Zidane luego de que entraron todos señores pues estuvieron hablando un rato algunos en inglés otros en español y pues por ahí teníamos a Doña Aitana que yo creo que si lo van a entender y luego de que terminaron de hablar señores yo me posicioné lo más cerca para que en este caso podamos al menos una fotito estar cerca y chicos este fue el resultado señores ya vienen ya vienen ya vienen a ver si a ver si salen por acá creo que no van a salir por acá me vuelvo loco ah no se están tomando fotos señores ahora mismo fotito grupal ahí está una fotito ahí están pasando señores ahí están pasando señores se nota poco pero bueno ahí está y pues bueno la foto ahí mira Zinedine Zidane don Zinedine Zidane señores estamos ahí y don Jude Bellingham que pasó también chicos muy complicado son personas pues que tienen las agendas ocupadas pero bueno señores algo los pudimos ver al menos no tocar pero los pudimos ver y luego de ahí señores vino el señor J Balvin para cerrar con este evento además me encontré a grandes personalidades en donde les pudimos tomar bueno nos pudimos tomar una foto por favor un gusto amigo muchísimas gracias y después de algunas fotitos señores tocó regresar al hotel a descansar después de el evento señores llegando pero en silencio ya entrando al hotel porque aquí ya son más de media noche y no puedo hacer bullies señores no puedo hacer bullies por eso vamos despacio vamos llegando qué día más maravilloso señores de esta manera finalizamos el día finalizamos todo finalizamos la noche y se acabó el evento precioso y aquí está el hotel el cuarto para el recuerdo si quieren ver más videos épicos así señores no olviden dejar su like suscríbase al canal y por acá les dejo donde comenzó todo chicos una experiencia única gracias a eSport y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla vayan a verlos señores así comenzó todo